Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Bricio, bienvenidos a mi canal. Hoy quería hacer un vídeo que me habían pedido en alguno de los comentarios de mis vídeos anteriores y era mostraros cómo utilizo el Melda Auto Align cuando trabajo con baterías. Para mí es un paso fundamental y muy importante para conseguir el punch que me gusta y que quiero de las baterías y desde que lo descubrí ha pasado a ser parte de mi proceso de editado e incluso de chequeo cuando estoy haciendo mezclas de instrumentos que han sido grabados con múltiples micrófonos. Este proceso que os voy a enseñar se puede utilizar tanto para baterías, guitarras, bajos, para alinear micrófonos de bajo, o de la señal del bajo de línea con la del amplificador, con varios micrófonos de la ampli de guitarra, si es que es lo que estás buscando, o incluso de voces. También es muy interesante cuando hacemos grabaciones de múltiples instrumentos en la misma habitación, en vivo, y no queremos perder ese punch, esa potencia que percibimos cuando estamos allí en la sala. Entonces os voy a enseñar una sesión, tengo aquí una sesión preparada con unas baterías que he descargado de la web de Cambridge, os dejaré el link en la descripción, allí podéis encontrar multipistas para practicar vuestras mezclas, para probar diferentes plugins, si tenéis, hay de diferentes estilos, es una librería completamente gratuita para poder hacer prácticas y poder testear cosas que siempre utilizo y que recomiendo a todo el mundo. Así que vamos allá. Vale, pues aquí estamos en la sesión de Pro Tools, con las pistas de batería cargadas de la página de Cambridge, y lo único que he hecho ha sido una mezcla rápida de los diferentes elementos de la batería, para tener algo que sonará equilibrado, y el único plugin que he utilizado ha sido el de EnConsole, que es un emulador de consola, en este caso de una consola NID, de la presa Sonimus, y yo lo utilizo por varias razones. Por un lado, porque me da ese sonido de pasar la señal por una consola, como si estuviese mezclando en una consola analógica, me permite también ajustar los niveles de ganancia para ver si, bueno, a veces hay micrófonos que están demasiado calientes, se ha grabado demasiado fuerte, entonces esto me ayuda, utilizando este fader, pues a ajustar las ganancias de la señal de las diferentes pistas y tener algo que sea más fácil de mezclar. Y luego finalmente, por supuesto, los filtros. Los filtros de estos plugins me parecen súper musicales, son muy sencillos y al mismo tiempo suenan muy bien, lo que te permite hacer que todo suene más focalizado y más limpio. ¿De acuerdo? Entonces solo he utilizado esto para hacer una mezcla rápida de estas baterías. Vamos a escuchar cómo suena. En general, como os había dicho, está bastante bien grabada, suena bien, prácticamente desde minuto uno, o sea, una vez metíais las pistas, podíais dejarlo todo a cero y sonaría bastante bien. Como podéis ver además en mi mezclador, he hecho algunas variaciones de faders, pero han sido muy pocas, o sea, prácticamente todo está o cerca de cero o un poquito más por debajo. Pero en general suena todo muy bien y podríamos utilizarlo para mezcla. Pero lo que a mí me gusta hacer cuando recibo un proyecto para empezar a mezclar o cuando he grabado yo baterías, es como os decía al principio del vídeo, utilizar, me gusta utilizar el Melda Auto Align. ¿Qué es este plugin? Bueno, pues Melda Auto Align es un plugin que lo vamos a cargar ahora mismo. Vamos a seleccionar las pistas donde lo vamos a añadir. Vamos a hacer plugins, others, Melda Auto Align. Vamos a cambiar el del estéreo porque ha puesto un multimono. Lo vamos a hacer estéreo. Entonces, ¿qué hace este plugin? Bueno, pues muy fácil. Este plugin lo que hace es analiza todo el audio donde tú has puesto este plugin, todo el contenido y lo alinea para que todo golpee a la vez. Es decir, para que toda la fuente de sonido sea la misma. Que no haya ningún retardo en ninguno de los micrófonos o en ninguna de las pistas. Y que si hay un golpe de caja, todos los golpes de caja se den a la vez. Esto lo que hace es ayudar a añadir más cuerpo a la batería. De la misma manera que cuando comprobamos la fase de los micrófonos vamos ganando graves, esto lo hace todo por nosotros. En vez de ir uno por uno por micrófono e ir comparando primero el bombo, los micrófonos del bombo, después el bombo con la caja, etc. Este programa lo hace todo automáticamente. Va a cambiar la polaridad del audio si es necesario. Va a retrasar las fuentes de audio que sean necesarias. Y va a sonar todo mucho más cohesionado. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hace? Pues el proceso es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es darle al play, que se empece a reproducir las pistas y darle a analizar. Vamos a ello. Autocomáticamente, toda la batería toma muchísimo más cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos hecho? Ha sido darle al play y en la pista que queríamos utilizar como referencia, o que pensamos que puede ser una buena referencia, como en este caso es los overheads, los micrófonos aéreos de la batería, pues le hemos dado a analizar. Como podemos ver, los overheads no ha hecho nada, no ha retrasado la señal, solo nos ha indicado que no ha añadido nada y que hay 11 plugins en este grupo, que es el grupo Drumset, que es el por defecto. Pero si vamos a los siguientes plugins de las otras pistas, pues podemos ver cómo ha ido retrasando y cambiando la polaridad de algunos de ellos. ¿De acuerdo? Podemos ver cómo ha cambiado la polaridad de algunos de los toms, el Snare Bottom lo ha dejado, pero el Snare Top lo ha cambiado, el Sub Kick no ha hecho nada, solo lo ha retrasado y en el caso del Bombo, el Bombo Out lo ha retrasado y el Bombo In también. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar otra vez cómo suena todo junto y lo voy a bypasear para que escuchéis la diferencia. ¡Suscríbete al canal! todo toma muchísimo más cuerpo sin el meldo auto align o sin haber hecho este procesamiento la batería suena un poco más fina tiene más agudos se centra en esa en esas frecuencias pero nos va a costar sacarle esos graves en el momento que pongas a ecualizar no vas a conseguir sacarle esos graves porque hay otros micrófonos que están cancelando esas frecuencias de acuerdo entonces vas a tener que generar o hacer movimientos de ecu mucho más fuertes de lo que tendrías que hacer realmente si está todo en fase porque está todo trabajando por la señal todo está empujando cuando tiene que empujar y tirando cuando tiene que tirar el nivel de sonido pero sabéis fijado en que no lo he añadido a todas las pistas la pista de ambiente o de habitación del room la he dejado sin la razón es porque para mí el gusto o en mi opinión la habitación no a pesar de que está capturando la batería estamos capturando el ambiente lo que queremos es el ambiente de la habitación y por y por ende es inherentemente fuera de fase o puede estar fuera de fase si hay una distancia entre la batería y ese es eso en este caso en esta pareja de micrófonos no queremos que estén juntas estamos grabando el ambiente porque precisamente está separado queremos capturar el aire que hay entre medias entonces para mí es importante no alinear este micrófono y si puede producir digamos problemas de fase o puede ser o puede generarse ciertos filtros pero creo que es parte de la magia o de la idea de tener un micrófono de ambiente que vayamos añadiendo ese micrófono para generar una sensación de espacio a nuestro alrededor o en el caso de la batería en el alrededor del sonido de la batería lo que sí podemos hacer es comprobar si si están en fase o si por cambiándole la polaridad de la señal ganamos o perdemos de acuerdo entonces vamos a añadir un un plan muy sencillo que es el eco 1 y no vamos a hacer nada de ecualización sólo vamos a utilizar el botón de polaridad para ver si ganamos o perdemos cuando cambiamos la polaridad de este micrófono o de esta pareja de micrófonos vamos a escucharlo yo creo que ganamos cuando la polaridad está invertida se nota sobre todo en el cuerpo de la caja deja de ser tan snappy o tan finita y de repente gana un poquito más de cuerpo entonces yo en este caso lo dejaré así de acuerdo entonces vamos a escuchar cómo suena con estos dos plugins es decir el de cambiar la polaridad de la habitación y el auto online de todo y para tengáis una idea aquí vamos a ver de pronto toma un cuerpo y una presencia que desde luego cuando luego añadas compresión o se añada al resto de la mezcla de estos los instrumentos el bombo y el resto de la batería tiene un cuerpo que no tenía antes así utilizo yo melda auto line esto lo puedes aplicar tanto para baterías como como para guitarras como he dicho antes como cualquier vez que grabes una fuente de sonido con múltiples micrófonos y que quieras que todo suene cohesionado si os ha gustado el vídeo darle me gusta y considera suscribirse a mi canal para ver más contenido como este la próxima